¿Cómo están? Los saludamos, sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. El feriado irrenunciable del 17 de septiembre para los trabajadores ha sido uno de los temas de discusión, de debate en la Cámara de Diputados y en el Parlamento en general. La iniciativa va a continuar discutiéndose aquí en el Congreso. Sin embargo, este año no va a estar vigente porque los plazos legislativos no alcanzan. Para revisar los antecedentes, vemos todo en la siguiente nota. A días de las fiestas patrias, el proyecto que declara feriado irrenunciable el viernes 17 fue aprobado por siete votos a favor y seis en contra en la Comisión de Trabajo de la Cámara. Sin embargo, la propuesta que no cuenta con el respaldo del Ejecutivo no alcanzará a estar vigente este año, debido a que no existió unanimidad para poder discutirla en sala. La controversia radica en los efectos económicos que ésta podría traer y en la necesidad del comercio y las pymes de trabajar ese día, dado el contexto económico actual. Cabe recordar que el texto legal define que el feriado del día 17 de septiembre, cuando sea viernes, será obligatorio e irrenunciable norma que regirá para todos los dependientes del comercio con determinadas excepciones. Las pequeñas empresas de hasta 49 trabajadores podrán abrir. La iniciativa apunta a quienes se desempeñen en expendedoras de combustibles, farmacias de urgencia, clubes, cafeterías, puentes de soda, pastelerías, restaurantes, establecimientos de entretenimiento, cines, discotecas, pubs y casinos de juego, entre otros. Y teníamos ahí la nota con los principales antecedentes respecto de la tramitación de este proyecto de ley que, como lo señalábamos justamente, no va a ver la luz durante al menos este año. No, va a estar en vigencia para este 17 de septiembre. Para conversar acerca de aquello, establecemos el diálogo de inmediato con la diputada Gael Yomans, quien gentilmente nos acompaña. Diputada Yomans, gracias por estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias por la invitación. Diputada, conversar acerca de esta iniciativa porque mucha gente no entiende el tema de la técnica legislativa. Por ejemplo, ¿por qué si se aprobó en la comisión no se alcanza a votar en la sala o no se alcanza a despachar este proyecto que es para ya la próxima semana? Sí, bueno, la decisión se toma en los comités que son representantes, jefes de bancada de cada uno de los partidos, de las bancadas que están en el Congreso. Es el espacio en donde se decide cuál es la tabla que se va a ver, es decir, los proyectos de ley que se van a votar en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas. Los proyectos de ley tienen que pasar, bueno, en su inicio por la comisión correspondiente, la comisión específica que revisa el proyecto, luego va a la sala de la Cámara de Diputados y Diputados, en donde también se hace una, bueno, se tiene que votar el proyecto y en ambas partes debe ocurrir eso, en general y en particular, y luego pasa al Senado. Ese es como el trámite, si hay diferencia en el Senado, vuelve a la Cámara de Diputados y si no se aprueba y termina el trámite, jefes. Entonces, para hacer un resumen, lo que estábamos era solamente en la votación de la comisión de trabajo, que es la etapa inicial y por lo tanto faltaba el poder votarlo en la sala de la Cámara de Diputados y luego pasar al Senado. Entonces, nosotros la próxima semana tenemos semana distrital y por lo mismo no alcanzábamos a votarlo en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas, que pasará al Senado, ¿cierto? Para que fuera ley. Y esa fue una decisión que se tomó, los jefes de comité la tomaron, no se logró la unanimidad que se requiere, porque obviamente para poner proyectos en tabla requiere un acuerdo de ese espacio de los jefes de bancada y no se logró y por lo tanto no pudimos contar con ese proyecto con anterioridad. Y hay que decirlo también, ahí hay posiciones políticas, en este caso fueron los jefes de bancada de los partidos de gobierno los que se opusieron a que pudiéramos votarlo en la sala de la Cámara de Diputados. Y a mí me parece que uno puede tener posiciones políticas distintas, ¿cierto? Pero creo que el deber del Congreso es poder pronunciarse en tiempo y forma, independiente de que uno pueda estar a favor o en contra, digo. Pero creo que lo importante era poder tener un pronunciamiento previo, por lo menos para decirle lo que opinamos, ¿cierto? Respecto a eso a la ciudadanía. Claro, en ese sentido, diputada, para aclararlo un poco más, la tabla de esta semana ya estaba lista. O sea, lo que se necesitaba para poder discutir el proyecto en sala era incluirlo sobre tabla, o sea, agregarlo a uno de los días de la semana de la tabla de la sala y para eso se requería la unanimidad. Exacto. Y esa unanimidad no se logró porque, como decían los jefes de bancada de los partidos de gobierno, no estuvieron de acuerdo. O sea, hay una falta de voluntad política en este sentido como para poder, digamos, discutir este tema. Sí, además que estaban en contra, así al menos también lo señalaron y votaron en concordancia en la comisión de trabajo, pero no dejaron votarlo en la sala de la Cámara de Diputados. O sea, creo que eso ya va a un paso más allá porque cuando uno bloquea discusiones, cuando uno hace y genera acciones para que no avancen los proyectos de ley, marca una disposición que yo creo que inclusive es cuestionable porque va más allá de si tu postura de fondo, ¿cierto? Yo creo que ahí igual hay que tener ese cuidado porque la ciudadanía también espera que nosotros hagamos nuestro trabajo y nuestro trabajo es pronunciarnos respecto a los proyectos de ley, como decía, en contenido, pero también en los tiempos para que pueda ser procedente, ¿cierto? Si estás en contra, votalo en contra, pero no dejes que el resto nos podamos pronunciar, por lo menos al respecto. Sí, ahora respecto al fondo, a lo que perseguí esta iniciativa, el debate estuvo dado y las diferencias entre oposición y gobierno estuvieron dadas en cuánto beneficiaba esto a las grandes cadenas, al retail y cuánto beneficiaba a los pequeños empresarios, a las pymes, a los negocios de barrio, por llamarlo de alguna manera, que eran los que más venden justamente en una fecha de estas características. Allí están las principales diferencias. Se lo pregunto desde el punto de vista suyo. Usted apoyaba justamente la aprobación de esta normativa, pese justamente a que se produce esta dicotomía de a quién definitivamente beneficia el proyecto. Sí, o sea, tuvimos una discusión en la comisión, igual también aclarar que este no es el mismo proyecto que se presentó en un inicio. Hubo un proyecto de ley que se presentó que simplemente señalaba que era irrenunciable para todos los trabajadores del área del comercio y del retail el feriado del 17 de septiembre, pero que no se hacía cargo, por ejemplo, de lo que ocurría con las pymes, con las empresas que se dedican al área del turismo, restaurant, en fin. Cuestión que se modifica, se arregla en un segundo proyecto que es ingresado. Y por lo mismo, el proyecto de ley que se aprobó en la comisión de trabajo era un proyecto que establecía excepciones. Por lo tanto, en esas excepciones se decía explícitamente que quedaban fuera las pymes, las que se dedican al turismo, al área de restaurant, también la farmacia, la farmacia de turno, en fin. Se establecían una serie de excepciones que yo creo que tenía el efecto, y así lo señalamos en la discusión, el efecto contrario. Es decir, potenciaban a la posibilidad de que pequeños emprendimientos pudieran funcionar y por lo tanto tener mejores condiciones de competencia, al menos en ese día, con respecto a lo que sucede con los grandes centros comerciales, que eran en realidad ellos, la empresa del retail y los grandes centros comerciales, los afectados con este feriado irrenunciable y los trabajadores de dicha labor. O sea, el argumento de quienes están en contra de este proyecto, quienes lo votaron en contra de la comisión y se opusieron a que se discutiera en sala, no es atendible en virtud del nuevo proyecto que se aprobó. Exacto. O sea, de hecho, la discusión la dimos en esos términos, porque lamentablemente los parlamentarios empezaron a utilizar ese argumento de que podía eventualmente perjudicar a las pymes, pero una vez excluidas, ¿cierto?, en su propia redacción ya no habían argumentos que sustentaran realmente ese perjuicio. Al contrario, establece, y esa era la posibilidad que tenía el decretar este feriado irrenunciable el 17 de septiembre, es que le generaba mejores condiciones a aquellos que se dedican a labores de microemprendimiento y las señaladas, ¿cierto?, porque les permitía funcionar ese día. No así a los malls, a los grandes centros comerciales, que en ese caso le permitía a los trabajadores poder contar con ese feriado, porque recordemos en esas condiciones los trabajadores, y eso es lo que finalmente nos llevó a apoyar el proyecto de ley, y los trabajadores se dedican, ¿cierto?, a trabajar durante esa jornada, y eso obviamente que para ello, entendiendo además cómo va a ser este 18 y 19 de septiembre, que justo acá el mismo fin de semana, establecía obviamente una condición de falta de poder realmente utilizar ese feriado como se debe. Entonces, en ese sentido, acogiendo el llamado que nos hicieron desde los trabajadores, y además entendiendo que esto daba mejores condiciones para el área del comercio de los microempresarios, votamos a favor. ¿Ganó el lobby del retail, diputada, como se ha mencionado, lo ha dicho la diputada Sepulveda también en su minuto? Yo tiendo a pensar que sí, me parece que los parlamentarios, como te decía, nos dieron una argumentación sostenible respecto al contenido de este nuevo proyecto, y de sus excepciones, y por lo tanto, la verdad es que no habían fundamentos adecuados para rechazar, e incluso para obstaculizar su avance. Perfecto, diputada Gael Lleoman, se le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en este capítulo de Puntos de Vista. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Muchas gracias, diputada. La conversación, el diálogo sobre un tema que, desde el punto de vista de la fecha, del calendario, todavía está pendiente, pero que claramente los tiempos legislativos lo hacen imposible desde el punto de vista práctico para poder ser legislado. Seguimos revisando este tema. Y continuamos revisando las declaraciones, o mejor dicho, continuamos con el diálogo en esta edición de Puntos de Vista respecto a este proyecto que buscaba declarar feriado irrenunciable para el comercio este día 17 de septiembre. Continuamos la conversación ahora con el diputado Andrés Molina, que gentilmente nos acompaña. Diputado Molina, gracias por estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Gracias a ustedes y qué bueno que podamos conversar de este tema que tiene, como digo, estas dos miradas. Así que muy contento. Claro, un tema que es, digamos, bastante ciudadano desde el punto de vista del interés que representa para mucha gente que trabaja en el pequeño comercio, pero que también se desempeña en los malls, en el retail, desde el punto de vista del trabajador, justamente que ejerce sus funciones, sus labores en este tipo de locales. ¿Cómo explicarle a la gente, diputado, que finalmente no rige el proyecto para este año? Bueno, primero explicarle que este proyecto se inició, digamos, con un proyecto distinto al comienzo y entender que esto además, digamos, los diputados no tienen las facultades para poder, en definitiva, mocionar o llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza. Es decir, esto es facultad del Presidente de la República. Segundo, se votó la admisibilidad del primer proyecto en la sala y fue en la práctica rechazada. Es decir, la práctica no siguió adelante ese proyecto y se ingresó otro proyecto. Otro proyecto que lo que hacía era no afectar a las pequeñas, medianas, a las empresas del turismo, y en la práctica solo afectar a los moles y al mismo tiempo a las empresas que tuvieran más de 49 trabajadores, comercio con más de 49 trabajadores y algunos strip centers. Y por lo tanto, se mejoró el proyecto entendiendo que era un proyecto que en esta circunstancia, después saliendo de una pandemia donde hoy día necesitamos reactivación, donde la gente efectivamente también en muchas de las comunas de nuestro país no tiene grandes comercios, íbamos a paralizar todo, además con un problema de abastecimiento importante, porque son tres días seguidos que el día miércoles se habría producido un problema no menor, en un momento difícil del país justamente, y por lo tanto volvió este nuevo proyecto a la sala nuevamente, y ahí sí se votó la admisibilidad y por un par de votos se logró aprobar, y se fue a la comisión a discutir el proyecto. Y ahí muchos de nosotros le explicábamos que si bien el MOL hoy día lo íbamos a tener que cerrar, dada este proyecto de ley, muchas personas de comunas pequeñas llegan a Temuco, en el caso nuestro de la Araucanía, a ese lugar, se estacionan gratis, hoy día no tienen que pagar estacionamiento, y llegan al MOL, y el MOL no es solo el supermercado, sino que son muchas pequeñas tiendas que tienen, a nivel de Chile, muchas veces más de 49 trabajadores, y el MOL va a cerrar completamente, porque aunque hayan empresitas chicas que están alrededor del MOL, que son pequeñas pymes, van a estar obligadas a cerrar, y hoy día, digamos, sinceramente estamos convencidos de que muchos de estos MOL también cerraron durante muchos meses, entendámoslo, no es aquí una situación puntual, y se miró mucho desde el punto de vista de la mirada santiaguina, y donde claro, ellos miran de que la empresa grande les ha ido muy bien, y que han tenido supermercados grandes ventas, y nosotros acá tenemos supermercados que son pequeños, Lili, el Trevor, que han ido creciendo, que son gente de la región, que invierten en la región, y queremos que les vaya bien, y alrededor de ellos hay emprendedores, hay artesanos, hay personas que detrás del supermercado, hay muchos emprendedores pequeños que soportan a su familia a través de sus ventas, de sus cosas, entonces, el creer aquí, de que le vamos a pegar el disparo solo al grande, estamos equivocados. ¿No es un tema entonces de falta de voluntad política, como se les ha señalado por parte de la oposición, que no quisieron legislar al respecto, por, digámoslo derechamente, por una presión eventual de las grandes tiendas, una presión de los MOL para no cerrar un día como hoy, o un día como este 17. Nosotros no tenemos ninguna presión de los grandes MOL, lo que pasa es que cuando tú inicias un proyecto, en un momento de elecciones como viene ahora, y lo inicia apurado, a 10 días antes de realmente que esto se implemente, imagínate esto se fuera a la sala ahora, se fuera al Senado la próxima semana, ¿qué planificación puede tener una familia, que le vamos a decir, que el viernes en la práctica es irrenunciable, ¿qué va a salir? ¿Va a poder planificar algo? ¿Los supermercados pequeños van a poder planificar su abastecimiento con un día antes o dos días antes? Es decir, estamos legislando para la vitrina, para la tele, para aparecer, digamos, todos estos días, ¿cierto?, en primera plana, hablando de esta política pública, que como te digo, además, legalmente, si la revisamos legalmente, no es facultad nuestra, porque esto requiere, esto tiene un efecto importante en la economía del país, por lo tanto, nosotros no tenemos facultades para eso. Pero dicho eso, dicho que la sala, ¿cierto?, como la oposición en este caso, tiene mayoría, ellos entonces votaron que es admisible, entonces fuimos a mirar en fondo el proyecto, pero lo más delicado acá es que, si esto lo hubiésemos conversado hace dos meses, si no tuviésemos la pandemia que tuvimos, si no tuviésemos tenido muchos de estos emprendimientos cerrados, si no tuviésemos tampoco la seguridad de que cuando cerramos un mall, cerramos el patio de comida, cerramos los juegos para los niños, cerramos las entretenciones para las familias, en muchas regiones donde existe un mall, y que llegan las personas de las comunas a conocerlo, a disfrutar, a distraerse, entonces, por cerrar el supermercado, vamos a cerrar todo el mall, que también ahí hay muchos emprendimientos, desde el mecánico que arregla las maquinitas, desde, bueno, muchos locales, ¿cierto?, que van a tener que obligadamente cerrarse, entonces, no se entiende, se trata de apuntar a un nicho, pero al final, el daño es igual, entonces, y nosotros, y se le, te escucho. Para allá quería ir, diputado, o sea, quizá si el escenario económico global hubiese sido distinto, por ejemplo, si no hubiésemos tenido pandemia, este proyecto hubiera concitado mayores apoyos, porque hubiéramos hablado de un comercio que hubiera estado pujante, fuerte, con ganancias durante todo el año, ¿allí hubiese sido factible legislarlo rápidamente? Totalmente, y ojalá con tiempo, para que además las personas que van a tener esos tres días, planifiquen salida, tengan un espacio familiar para que salga, la gente quiere tener también, cada vez, cuando tú ya estás teniendo niveles de ingreso un poquito mayores, lo que quieres tener es tiempo, si hoy día el tiempo es muy valioso para todas las familias, y es un tiempo que también lo han tenido en pandemia, no nos equivoquemos, muchas familias han tenido la oportunidad de tener mucho más tiempo de diálogo, de conversación, de entrega, de conocimiento, ha habido un enriquecimiento familiar en muchos, en gran medida esta pandemia tiene esa parte positiva, y por lo tanto, ¿qué es lo que hoy día queremos? Es que se haya mayor sociabilización, si efectivamente la gente quiere volver a trabajar, volver a lo, y sobre todo con el tema de que estamos con índices muy buenos, entonces, dicho eso, sin duda, si uno lo mira hacia adelante, ojalá podamos tener, cuando cae el día viernes, tengamos claramente, digamos, una realidad donde sea irrenunciable, y ojalá, ojalá no afecte tampoco a las pequeñas, empresas, digamos, pequeños comercios, turismo, etcétera, para poder darle fuerza, también, al turismo de nuestro país, que, sin duda, el efecto que sufrió, no lo va a poder compensar en un año, ni en dos, y probablemente ni en tres, porque el efecto es muy duro, y por lo tanto, tenemos que ayudarlo, a que realmente tenga espacio de esos tres días, donde mucha gente nuestra, del país, se traslade a distintos lugares, y le dé una manito a ese negocio del turismo, de los restaurantes, que se ha visto tan afectado. Sí, para cerrar ya, diputado, porque nos queda poquito tiempo, el proyecto sigue su trámite, ya no va a ser realidad este año, pero debe seguir tramitándose tanto en la Cámara, como posteriormente en el Senado. La idea, me imagino, será definitivamente aprobarlo, con miras a, un próximo viernes 17 de septiembre, porque vamos a tener ahí, sin duda, un escenario distinto. Sí, me parece, me parece, de todo sentido, de que, podamos, efectivamente, darle, a ese proyecto, una, una, definitiva, una aprobación, para lo que viene, para el futuro, esperamos todos, de que tengamos, un término de pandemia, que haya reactivación, y sin duda, tiene, ese doble lado, cierto, que es muy importante, te insisto, cuando las familias, tienen un poquito más de recursos, lo que quieren hoy día, es más tiempo, y pucha, que nos hace falta, tener más vida familiar, pucha, que nos hace falta, tener, más principios, más preocupación, y al interior de la familia, eso, de a poquito, se ha ido perdiendo, y le pedimos a veces, al Estado, al gobierno, que se ocupe de la educación, que se ocupe, de, en definitiva, cierto, de los principios, y cada vez, lo que vemos, es que se van debilitando valores, por lo mismo, porque la familia, no está haciendo la pega, entonces, creo que estos tiempos libres, ojalá, también, en familia, se puedan ocupar, y que nosotros, como, como legisladores, tenemos que ayudar, a que existan, esos espacios, que son muy, muy importantes, en un país, que también, tiene que avanzar, en la calidad del trabajo, es decir, tenemos que también, hacer que nuestra, nuestro trabajo, sea de mejor calidad, que al final, es la productividad, que cuando nos medimos, estamos en el penúltimo lugar, de los países, de la OECD, es decir, no, solo México, está peor que nosotros, pero los demás países, están todo mejor que nosotros, y en ese sentido, tenemos una gran tarea, porque estamos por debajo, incluso tenemos, la mitad de productividad, de muchos países, incluso del promedio, de los países, de la OECD, entonces, la calidad del trabajo, de nuestro país, de los chilenos, nuestra, no es de lo mejor, y ahí tenemos que realmente, hacer un gran esfuerzo. Perfecto, diputado, un tema obviamente, que también queda sobre la mesa, y respecto del cual, como usted bien dice, hay que seguir trabajando. Diputado Andrés Molina, le agradecemos el haber conversado, hoy con nosotros, en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias a ustedes, por el contacto, y bueno, si no nos vemos, que tengan una, una feliz fiesta patria. Igualmente, diputado, la conversación, el diálogo aquí, en Puntos de Vista, respecto de este proyecto de ley, que está en trámite, que va a continuar en el Parlamento, va a seguir su discusión, su debate acá en el Congreso, pero que este año, no va a ser ley de la República, por los plazos, por los tiempos, y por la contingencia actual. Nosotros, dejamos hasta aquí el presente programa, nos reencontramos, en una próxima oportunidad. un día.